¿Qué tal mi gente? Según me llega Jorge Javier Vázquez y en algunos portales de internet están hablando sobre Jorge Javier y Rocío Carrasco, sobre todo Jorge Javier, por supuesto, habría avisado a la prensa para que fueran pillados y posaran juntos al final en esa foto en la que vemos a Rocío Carrasco y a Jorge Javier, bueno, yendo al teatro, ¿no? de día, es decir, sin ocultarse, sin ir con gorra, lo típico que suelen y los famosos como para que tampoco lo paren mucho por la calle, es decir, estando de baja temporal y tal, visiblemente, claro, si es psicológico, es psicológico, la baja médica, pero visiblemente que se le ve bien físicamente y, claro, nos resulta extraño ver a Jorge Javier como posa tan tranquilo en plan de, yo me imaginaba, ¿no? que iba a estar un poco receloso de la foto, no, no, no me encuentro bien o algo así, ¿no? Pero no, no, al contrario, y según algunos medios digitales están hablando de que habría avisado a la prensa, a mí me da que esto es una especie de estrategia que él está teniendo como para echar un pulso a Media for Europe, que se llama ahora la Mediaset, y es una especie de pulso que estaría echando para que reciban su contrato así, sin llegar a un acuerdo, en plan, oye, si me quedan dos años, tiqui tiqui, no sé si son dos millones por año, creo, creo que la última información que se rumoreaba era que cobras dos, entre dos y dos millones y medio de euros al año, imaginarse que te den cuatro millones de euros limpios y sonantes, cantantes y sonantes de un golpe, ¿no? sin cumplir los dos años, y en estos dos años, con cualquier cosa que él haga, la verdad que le iba a compensar, ¿no? porque está claro que él ya no está a gusto, él ya no está cómodo, ni lo va a estar, o sea, ya no es que no esté a gusto en Telecinco, sino que es que no lo va a estar, en Media for Europe, en Mediaset, no va a estar, porque ya no tiene a Paolo Basile, porque ya ese... eso de que lo vayan a quitar de los reality nos va a presentar, evidentemente, el reality estrella, que es Gran Hermano VIP, dudo mucho que presente Supervivientes el año que viene, es decir, la persona que presente Gran Hermano VIP seguramente será la misma persona que presente Supervivientes 2024, y bueno, vamos a leer una noticia que resumo un poquito para ponernos en contexto qué es lo que ha sucedido, ¿no? y os enseño un poquito la foto, ¿vale? ahí la tenéis, Juan Javier reaparece con Rocío Carrasco, en plena baja médica mientras se emite Supervivientes, también esto es lo que ha chocado, ¿no? es decir, ni siquiera ves tu programa para ponerte al día, que sí, que lo verás al día siguiente y tal, pero en pleno directo, lo suyo, ¿no? no sé, no sé, no sé, yo sinceramente cuando amo lo mío, no sé, yo vería mi propio programa, no sé, en fin, el presentador de televisión reapareció en un céntrico teatro de Madrid justo el día en el que se celebraba la gala de Supervivientes, después de nueve días alejado de la vida pública, Jorge Javier Vázquez reapareció durante la tarde-noche de los jueves en un teatro de Madrid, el presentador de televisión, que está en medio de una baja médica, según informó Mediaset el pasado martes, acudió al colusón de la Gran Vía para ver el musical de Aladín junto con Rocío Carrasco, y esto también es importante, seguimos viendo que la amistad sigue, o sea, es increíble lo que ha hecho el documental, que han pasado de tirarse los tractos, tanto con denuncias, Rocío Carrasco, la fábrica de la tele y algunos presentadores y colaboradores, a ser uña y carne, yo sinceramente estoy flipando hasta qué nivel llega alguno de creerse que todo este negocio, al final se ha convertido en una amistad, yo no termino de creérmelo, pero bueno, es verdad que al final la vimos en la boda de Raúl Prieto, en fin, estamos viendo que les está durando una amistad, ¿no? A ver cuánto. Bueno, es un aspecto de salud, en un aspecto de salud aparentemente normal, lo que os decía antes, claro, físicamente, ¿no? Cuentan los testigos de que Jorge Javier recibió a su llegada todo tipo de comentarios sobre el final de Sálvame y sus últimas ausencias en televisión, la gran mayoría de ellos positivo. Mientras tanto, el catalán certificaba su segunda falta consecutiva presentando la gala principal de Superviviente, cosa que no entiendo cuando Carlos Sobera dijo que estaba bien el jueves pasado, no sea no este sin el anterior, estaba indispuesto, pero que ya estaba recuperado, con lo cual entendíamos que en el de luz del día siguiente iba a estar, tampoco estuvo, no estuvo en toda la semana y bueno, ya esperábamos que este jueves se estuviera, ¿no? Bueno, aunque Carlos Sobera ya anunció el pasado 18 que Jorge Javier se encontraba indispuesto y que su ausencia se resolvería durante el siguiente programa, lo cierto es que el Vasco volvió a hacerse cargo del formato una vez más. En este caso no fue ninguna sorpresa, puesto que Mediaset ya habría anunciado que Vasque causaba baja de manera temporal por prescripción médica. Os recuerdo que esto fue un comunicado bastante escueto. A mí cuando hay comunicados bastante escuetos, no, no, me da mala espina. Los explicativos, bueno, se entienden, aparte, Jorge Javier Vasque no tiene ningún tipo de problema en decir lo que siente, lo que padece, si se siente mal, si está de baja psicológica, si se ha querido tirar por un puente, o sea, él te lo dice, con lo cual no he entendido. Yo eso de que sea un comunicado tan escueto ya me sentó raro, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre los rumores de despido. Y es que Jorge Javier Vasque no ha hecho ninguna declaración pública desde que el grupo de comunicación de Fuencarral comunicase sin dar más explicación su baja sanitaria. Desde que se hizo oficial el cese de la actividad televisiva de Sálvame el 23 de junio, el catalán defendió que todavía le quedaban en vigor dos años más de contrato con la cadena que tenía intención de cumplir. Claro, esto es una estrategia, el hecho de tú decir en entrevistas casualmente, cuando ya se te dice que tú ya estás, bueno, que te quedan los días contados en tu programa, y tú dices, yo estoy tranquilo porque me quedan dos años de contrato. Es como decirle, yo los pienso cumplir, aunque él no los quiere cumplir. La estrategia es decirlo, decirlo para que te paguen todo, porque claro, él no quiere llegar a un acuerdo. Un acuerdo significa, bueno, te quedan cuatro millones de euros que te tenemos que dar, pues por ejemplo, por contrato. Vamos a darte dos y medio o tres. Y claro, él quiere los cuatro. Si son cuatro, cuatro. Que yo lo entiendo, como trabajador yo lo entiendo. Tiene un contrato firmado. Las cosas como son, la verdad. Es lo que yo haría, evidentemente. Bueno, sin embargo, en los últimos días han salido informaciones que apuntan hacia una posible liquidación de ese pacto. Una teoría que se expandió rápidamente y que Mediaset España tuvo que desmentir, es rotundamente falso, que estemos preparando la liquidación del contrato. ¿Cómo defendieron? Está por ver cuánto, cuándo y en qué condiciones reaparece el mítico comunicador. Yo sinceramente, bueno, aquí tenéis la foto. Lo veo muy complicado, ¿vale? Veo muy complicado que vuelva ligero. Bueno, aquí tenemos, ya estamos pillando aquí el móvil. Ah, no, es la entrada, es la entrada, la entrada digital. Y bueno, se ha puesto unos zancos para estar más alto. Mirad, 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 mirad que zancazos, ¿eh? Ay, claro, nunca, a lo que quieráis, no es una crítica. Bueno, mi gente, yo la verdad estoy flipando con este tipo de noticias. Total, yo lo veo como una estrategia total, no sé vosotros cómo lo veis. Es decir, él avisa a la prensa, según he visto en varios portales. Lo que pasa es que son portales así más chiquititos y tal. Pero bueno, no, es algo que yo ya había pensado. Digo, eso de posar y tal, en fin, qué casualidad, que los pillen. Es mucha casualidad. Sinceramente, que estén ahí los reporteros de Europa Press en un teatro a esa hora y tal. Y dudo mucho que lo estuvieran persiguiendo. Qué casualidad, ¿no? De día, en fin. Que no, que no. Yo a mí eso, yo eso al menos no lo compro. Yo creo que ha sido lo que van diciendo algunos portales pequeños de internet. Que es una estrategia que él avisó a la prensa. La prensa se presenta allí y le hace la foto. Es una prensa de pulso que le está haciendo a Media4Euro. Como diciendo, yo debería estar de baja, pero estoy aquí disfrutando de mi rato de ocio. Y vosotros, si queréis echarme, que sepáis que me quedan dos años de contrato. Y que, para colmo, no voy a estar trabajando. Que vais a tener que estar pagándole más a los respectivos presentadores. Le vais a tener que estar pagando más. Y así nos hago la puñeta. Y lo que no se está dando cuenta, Jorge Javier, ¿vale? Es de que, mientras que más tiempo estemos viendo a otros presentadores, la gente que más o menos lo acepta, se va a acostumbrar a otros presentadores y van a notar que no es imprescindible. Porque Jorge Javier, lo que se tiene que enterar en la vida, que nadie es imprescindible. Y que cuando nos acostumbremos a ver que Carlos Sobera presenta las galas de los jueves, va a decir, ostras, pues si lo hace está mejor. Si ahora no quiere volver a ver a este. Si es que Carlos Sobera no tiene los golpes estos de tal, de cual, en fin. Ya me entendéis, ¿no? Bueno, mi gente, pues nos vemos hasta el siguiente vídeo. No sé qué os ha parecido esta noticia. Para mí, bastante impactante. Bastante importante para la definición de su contrato. Y nada, dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!